Con la promesa de que se profesionalizarán y certificarán a todos los cuerpos policíacos, además del Ejército y la Marina, para devolver la paz a Quintana Roo, la candidata al Senado de la coalición por Quintana Roo al frente, Mayuli Martínez, hizo un llamado a defender el voto el día de la jornada electoral. Dijo que con apoyo de Ricardo Anaya Cortés como presidente de México, quien por cierto viene en franco descenso, se profesionalizará y certificará a todas las policías hasta contar con policías verdaderamente confiables, capaces y bien pagados, que sí estén del lado de la gente. En su visita a los locatarios del mercado municipal Benito Juárez de la isla de Cozumel, la llamada candidata por la paz aseguró que se instrumentará una estrategia basada en la prevención y la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de que se duplicaría el tamaño de la Policía Federal para apoyar a todos los estados. Recordó que actualmente el estado cuenta con 1.8 policías por cada mil habitantes y los indicadores internacionales recomiendan 2.8 y bajo esta lógica tendrían que duplicar el estado de fuerza de la Policía Federal, cosa bastante compleja. Pero ella no considera que el principal problema es el vínculo de muchos policías con la delincuencia y depurarla dejaría el estado sin elementos.